Hola chicos chicos, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente de otro tema interesante, noticias, videojuegos, cosas en general y bueno, esta noticia fue el 24 pero de todos modos la voy a poner, primeramente Instagram, mis juegos más baratos y bueno, la noticia es, Sony limita la velocidad de descarga de Playstation 9 para cerrar acceso en internet Sony se suma a las compañías de streaming que ayuda a un operador de Toro para reducir la cojeción sufre la infraestructura de red debido al confinamiento de millones de jugadores en casa A diferencia de streaming, la decisión de Sony ha sido reducir la velocidad de descarga en los juegos y actualizaciones Playstation 9, algo sensato si tenemos en cuenta que la primera semana de cuarentena el ancho de bandera empleado por los videojuegos se multiplicó por 3 no solo reducir la velocidad sino descargar el juego y actualización para causar forma automática en momentos clave como puede ser, Epic Games lanza un patch para Fortnite y Activision, hagan lo propio con Scalorati Warzone donde pasaremos 3 millones de usuarios descargando una actualización de forma simultánea a máxima velocidad Atenemos a todos ellos velocidades limitadas, acceso a descargar a forma escalonada, por su vez esta es la inversión no afecta al jugador de seguridad offline Así que ya sabes, tienes a bajar un juego de PC, mejor vete adelantando la descarga Jugar y disfrutar el juego permite a los jugadores de todo el mundo conectarse a sus amigos Bueno, aquí esta noticia viene de la misma Sony, de la misma Sony Playstation Aquí tiene la actualización y la información Incompresibles, está seguro fuera Playstation Nation Un momento a comercializar Playstation 5 todos, en cualquier caso mis traductos están en casa todos, bomba, compatibilidad, reto completa, fácil de emular Si continúe a planar suicida y llevar oris o sea lo dan a PC, limita la velocidad de internet Confiraron todos, desconectado, enseña verdaderamente técnica de marketing, parece un tipo genial Y sigue un montón de cosas, velocidades de carga son mal en general, comparación con el que sirve, 56 de bajo al punto Siempre ha tenido un límite de velocidad de 7 megas, ahora envejece más alto, problemas Pese a decir unas abusuras totales estos días, me han mejorado mucho, si estuvieras pidiendo dinero a jugar en línea en comparación con competencia Y bueno, son cosas que están diciendo la gente, lo otro Mi opinión del tema Sony Sony Como la gente de Playstation Es una reverenda Como decirlo sin Youtube me joda Voy a decir inútiles Inútiles Esto Solamente es para afianzar más lo que ha pasado últimamente Cuando mi consola, antes que falleciera por la bendita actualización basura que hicieron Lastimosamente ahora no puedo ni repararla Siempre Sony ha tenido un pocotón de problemas con la descarga En Latinoamérica peor, yo tengo 30 megas de velocidad y la descarga me iba a 7 Así que imagínense Así que menos va a andar ahora Sony Es de las compañías que tienen El servicio más basura que hay De network Así que ellos consumen un ancho de banda Inimaginable No es como otra Ellos consumen Para Playstation Now Para servicios de video Para los juegos que no sé multijugador No sé por qué gastan tanto ancho de banda Para ver Creo Creo Ahora les voy a decir Para ver Streamers En Enseñando directos Todas esas cosas Todo eso Consume un ancho enorme Porque querían hacer que la consola fuera multimedia Obviamente el ancho de banda no va a soportar todo eso Lo que me pregunto yo ¿Por qué no quitan los servicios de videos y streaming? Le bajan la calidad Y Y Cosas Fuera Que son Secretos a voces Prácticamente Sony Prácticamente Rastrea tu información Va Comienza a buscar información por un lado Es peor Porque esta información Que es secreto a voces Es peor como si fuera una compañía de los casinos Mi madre Le pica jugar en esos juegos de casino Y se chupa el ancho de banda de la casa Jueguito que ha sido en un celular Sony Es parecido Tú no estás haciendo absolutamente nada Estás chupando ancho de banda ¿Qué información están tomando y agregando? Y ahora están diciendo esta gracia Lo peor de todo es que Hay mucha gente que paga Paga Perdón Playstation Plus Y para tener beneficio Ahora Esa gente que paga Playstation Plus Que casi todos son Los que utilizan online Ahora mismo están Jodidos Están pagando un servicio Que no va a tener la calidad Porque hubo este tema Porque desgraciadamente Las nervios de Sony A pesar que no tuviera este problema Ahora mismo de esta enfermedad Son bastante malas Y ahora son pésimas Y para colmo Creo que no lo decían esta cosa Lo leí en otra parte O lo escuché en alguien Creo que sí lo leí Como ahora Antes que pasara todo este enredo Ya están comenzando a despedir gente De los call centers Y ahora más Ahora tienen menos gente Para atender los foros Creo que han cerrado unos foros Y también para servicios clientes Así que si tienen algún problema Van a demorar semanas Imagínense Sony está haciendo totalmente Las cosas incorrectas Los call centers Ahora mismo son necesarios Porque ahora mismo La gente está en casa Tiene problemas Dificultades de servicio a internet Y ahora Lo están quitando Yo no entiendo siempre La filosofía de Sony Con todo este enredo Y con todos los enredos Que han tenido antes Y con todos los enredos Ellos Prácticamente Sony Ha vivido de Playstation Sus productos de estrellas Son Playstation Y ahora No sé Con todo este enredo Están reduciendo donde sea Están tomando ediciones donde sea No sé quién toma las ediciones Pero están tomando bastantes ediciones tontas Se sabe que está el problema De este problema De la que está ahora mismo Pero No es momento Para estar votando Gente Para estar haciendo cagadas Tal vez Reducir en En varios lugares O tal vez No tienen un servicio bueno Y no saben cómo reducir El ancho de banda De un streaming O de servicios de video Y tienen que hacerlo por todo Es algo Medio Medio cosa Medio extraño Medio tonto Es algo Es algo Que me parece Malísimo Vamos a ver la gente Que dice aquí Antes de irnos Pues ya parecía Que estaba limitado a 5.000 Imagina ahora Yo recuerdo que al menos Llega a un mega Troll quejándose 3x1 Este me descalza 700 No pasa nada Bueno, jugar aparte El mejor juego de historia Recuerdo Vender fascículos Y... Hostia He notado yo Iba a salir varias partes Tenía que esperar el dañazo Para el mejor juego de historia Tú piensas que estos Eh... Pueden mover el juego De PS4 Y... Son cosas que están diciendo la gente Ahora faltan los juegos de Steam Aprovechar esa velocidad Sí, voy a tener que aprovecharla Porque... No se sabe cuándo Cómo estará ahora Y... Sony... Nerve... Casi como dice esta persona Se ha caído muchas veces Cuando tenía Se caía horriblemente Así que... Un downgrade Muy grande Está ahora mismo Prácticamente La Sony Mira Estaba avisando A correr Durante gratis El fin de semana Imagínense Ahora se va a poner más lento Por esto Eh... Bueno chicos y chicas Es todo lo que está pasando Las redes están saturadas Obviamente Pero... Hay servicios Como mencioné en un video anteriormente Que... Son las redes Que están más saturadas Son las de... Streaming Como Twitch Como Youtube Como servicios de Amazon Servicios de ver videos Películas La calidad... El... El ancho de banda Que está usando Es pequeño Aunque sean varias personas Es pequeño En comparación Todo lo que se está usando Para otros servicios de streaming Pero... Como sabemos que Sony No es una buena compañía Con su network Con su servicio Posiblemente Está gastando una... Eh... Absurda cantidad De ancho de banda Y no saben cómo arreglarlo Y... Han tenido que tomar esa decisión Además de... Del despido de gente Estúpidamente Que eso es lo peor Que puede hacer una empresa Comenzar a despidir gente Todavía con... Apenas... Cás que yo... Dos semanas con este enredo Cuando esa gente Eh... Primero la gente Necesita trabajar Y los segundos Necesitan gente Para que pueda ayudarlos A su soporte Yo imagino que ahora mismo Un becario Está allá En el soporte Servidores Como loco Y se está sacando Los pelos de la cabeza Prácticamente Está tratando Atender los problemas Y bueno chicos Chicas Espero que les haya gustado El video Like favorito Si les gustó Y bueno Vamos a ver qué pasa Miren Microsoft también Va a limitar la velocidad Solo falta que Venga Steam Ojalá que no Porque si no Que enredo Va a hacer esto Pero bueno Si de repente Baja en la velocidad Y es para poder Hacer cálculos matemáticos Y cosas así Y poder salir de esta Enfermedad Mundial Bienvenidos a Baje en la velocidad Y aprovechala Para salvar el mundo Te ha dicho Lo que les decía Vamos chicos chicas En otro video Chao Y hasta el siguiente Un saludo 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 Gracias por ver el video.